Los seres de luz, te retiras del dolor y vas directamente y sin escalas hacia la felicidad, amados seres de luz. Es tu momento. Recuerda que este video no tiene fecha de caducidad. Se activa cuando a ti te nazca verlo, cuando tú sientas que es el momento, cuando tu intuición te llame hacia acá. No importa si pasas una semana, un mes, dos años, tres años, eso no importa. Comencemos. Por fin, por fin llega la estabilidad a tu vida mental, espiritual, económica, por fin. Gracias, bendito Dios. Y sabes perfectamente que nada de esto fue regalado, amados seres de luz. Dios te dio las almas, te sostuvo, pero tú también hiciste un trabajo pues muy maravilloso de entendimiento, de comprensión, de soltar, de soltar cuando no eras valorado, no eras valorada, sin importar quién fuera. Pensaste muchas veces como salir del hoyo en el que estabas, sea cual, sea que ha sido. Muchas veces te sentiste como que no avanzabas, pero te estoy diciendo que viene un aceleramiento energético maravilloso para ti. Decidiste, decidiste ver la realidad, pero tampoco te veo como una persona amargada, amargado. Y eso me da muchísima felicidad. Que sepan la verdad, pero que no, que vivan su dolor, pero que no quieran arrastrar a los demás a su dolor. Eso no lo hacen ustedes. Está muy bien, amados seres de luz. Vamos a seguir viendo. Mucho trabajo. Trabajaste bastante y muy duro. En tres ocasiones. Estoy mirando tres ocasiones, las cuales fuiste víctima. Estuviste en problemas bastante fuertes. Pudieron sido problemas legales de salud, accidentes. Saliste limpio, limpia. Veo la mano de Dios sosteniéndote. En este mundo terrenal. Y tú de alguna manera supiste qué pasó, qué pasó, por qué salí tan bien. O ese choque me iba a matar y no me mató, no terminé tan mal. Estuviste esa clase de comentarios. Y era la mano de Dios, amados seres de luz. O sobrevivió de milagro. Toda esa clase de comentarios, amados seres de luz, es porque Dios está ahí. Que no te quede ni una menor duda. Me muestran bastante tu fortaleza. Tienes una energía morada alrededor tuyo de evolución. Porque estás en momento de seguir evolucionando. Pero ahora tus enseñanzas no van a ser dolorosas. Van a ser amorosas. Van a ser agradables. Porque ya lo entendiste. Estoy viendo tu alma. Le estoy tocando. Y dice, yo ya entendí. Ahora quiero aprender. Pero de una manera amorosa y linda. Me parece maravilloso, amados seres de luz. Aunque me están mostrando que en ciertos momentos de tu vida se te llegó a forjar un carácter duro. Fuerte. Ya no te paras. Bueno, hay gente que te percibe de esa manera. Que ya no te paras para decir o hacer lo que a ti te plazca. Y es parte de la evolución, amados seres de luz. Antes como que te interesaba más lo que dijeran de ti. Ahora ya no te interesa. Aprendiste a cambiar tu mente. Ya no te dejas amargar tan fácilmente. Por muy grande o pequeña, que sea la situación. Si la vida se porta mal contigo. Simplemente le das la vuelta a la tortilla. Y si la vida te da la espalda, le agarras las pompas. Así. Así. Así te están diciendo. Si la vida se porta mal contigo. Y simplemente te da la espalda, le agarras ya las pompas. O sea, ya entendiste. Lo que debes de dar. Lo que debes de pensar. Cuánto tiempo te debes de quedar en una relación. En un trabajo. En una situación familiar. Ya sabes cómo corre el agua. Y que si das de más a los demás, vas a terminar mal. Y que con la única persona que debes de quedar bien. Es contigo misma. Contigo mismo. Voy a seguir viendo. Arcángel Gabriel. Veo muy cerca de ti, Arcángel Gabriel. Ayudándote. Cubriéndote con su manto de invisibilidad. Porque es lo que hace Arcángel Gabriel. Pon un manto de invisibilidad para que no te vean tus enemigos o gente que te quiera dañar. Para situaciones que te puedan perjudicar. También se está acercando a mí la muerte. Alguien que te dañó. Viene a esa persona. Viene la muerte. Lo estoy. La estoy viendo en una visión. Voy a ver qué me dice la muerte. ¿Cómo será? ¿Hay algo que me tengas que decir? Ok. Muchas veces, estando en el mismo cuerpo físico, volvemos a morir varias veces. Y morir varias veces significa cambios radicales en nuestra vida. Una de dos. La persona que te hizo daño puede cambiar radicalmente por una circunstancia bastante fuerte, dolorosa, dañina, muy severa para esta persona. O simplemente deja de existir. Para la mayoría, esta persona se va de la tierra o está en el proceso de irse de esta tierra. La persona que te hizo daño. Y si no muere, te lo repito. Muere, cambia de alma, de perspectiva, de vida. Pero de una manera bastante radical. Y empieza un dolor bastante fuerte para esta persona que te llegó a dañar, amado ser de luz. De la mano, de la enfermedad, el sufrimiento, la tristeza y la soledad. Eso es lo que empieza a pasar, amado ser de luz. Es lo que me vino a decir. La muerte de esta persona que te dañó. Porque cuando la gente nos daña, todas las personas que están a nuestro alrededor, a lo largo de nuestra vida, es algo como una mezcla energética y se llevan pedazos de nosotros y nosotros de ellos. Y por eso a veces nos afecta de maneras negativas o positivas lo que les esté pasando a estas personas. Puede ser que le pase algo negativo a la persona que te hizo daño y a ti te empiece a ir bien. Porque eso es lo que estoy viendo. A esta persona que te dañó le empieza a ir mal y a ti te empieza a ir bien. Así es la vida, amado ser de luz. En esta vida, todo se cobra. Nada se les va. El karma es bastante fuerte. También el dharma, ¿eh? Es muy fuerte y veo que tú hiciste cosas buenas o intentaste por lo menos ser una buena persona consciente, haciendo lo que tú podías. Y claro, eso va sumando. Vamos a ver qué dicen tus ángeles, arcángeles y guías espirituales. El perdón. No digo que vayas a perdonar e ir a abrazar a la persona que te dañó. Para nada. Puedes perdonar y saber que todo fue por algo. Que siempre tus ángeles, arcángeles y guías espirituales estuvieron contigo. Y que ya empezó el tiempo divino de disfrutar, amar, soltar. Que aunque siempre en esta vida van a haber problemas chiquitos, medianos y grandes. Pero, como te dijeron tus ángeles, arcángeles y guías espirituales, si la vida te da la espalda, agárrales las pompas. Agarra todo para bien, para risa. Muchas cosas que te dan miedo en este momento, en el futuro, te van a dar risa. Muchas cosas que experiencias se las vas a contar a tus nietos. Muchas cosas es... Todo esto es información privilegiada. Y recuerda que tú decidiste venir a aprender. Y creo que para la mayoría ya lo están entendiendo completamente. Saben que esto es un juego. Un juego maravilloso. El cual tenemos que gozar. Amado ser de luz. Si te gustó esta tirada, suscríbete al canal. Activa la campanita. Déjame un comentario. Eso me ayudaría, como tú no tienes una idea, a seguir haciendo esta clase de videos. Te amo. Te bendigo. Yo soy Ariel Tarot. Fue un honor haber estado hoy contigo. Bye, amado ser de luz.